Oye tú, si, te acabas de encontrar el perro de la suerte Dale like al vídeo ahora mismo si no quieres tener 10 años de mala suerte Si le ganas, tu Petition 4 explotará y tu madre la tirará por la ventana Así que corre, dale like al vídeo si no quieres que esto pase No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no